La fotofobia consiste en una hipersensibilidad a la luz, es decir, una intolerancia a la luminosidad y puede aparecer con diferentes tipos de luz. Por ejemplo, ante la luz solar, de una lámpara fluorescente o cualquier otra fuente, cuando ocurre esta hipersensibilidad puede llegar a causar molestias muy intensas. Dependiendo de las características propias de cada persona, esta sensibilidad puede ser mayor que en otras. Aquellos que tienen los ojos de color claro tienden a tener predisposición a la fotofobia. Las causas de la fotofobia pueden ser muy variadas, por ejemplo, una lesión que afecte a la vía visual, ya sea a nivel ocular o cerebral o patologías oculares. También pueden causar los traumatismos tanto a nivel ocular como a nivel craneal. Quienes padecen de fotofobia no soportan el contacto con la luz, ya que les genera toda clase de molestias. La fotofobia puede estar acompañada de visión borrosa o dolores intensos de cabeza. Ambos síntomas pueden estar desencadenados por la fotofobia en sí o por la patología de base. En algunas personas aparece un lagrimeo ocular excesivo, picor en los ojos y necesidad de cerrarlos ante la luz. A las personas que la sufren se les recomienda el uso de lentes oscuros con protección lateral para evitar que la luz afecte a los ojos. En casa, es recomendable reducir las luces y bajar las persianas para evitar la luz del sol.